A ver todos con sus manos, vamos a cantar a Jesús Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús El Señor de toda creación, Dios de mi corazón Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús El victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación Digno de Dios, digno de Dios Rey de mi corazón, Rey de mi corazón Digno de Dios, digno de Dios Rey de mi corazón, Rey de mi corazón Vamos a confesar a Jesús una vez más sobre nuestra tierra Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús El Señor de toda creación, Dios de mi corazón Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús Victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación Digno de Dios, digno de Dios Rey de mi corazón, Rey de mi corazón Digno de Dios, digno de Dios Rey de mi corazón, Rey de mi corazón Vamos a decir una vez más, Señor, Tú eres el Señor de esta tierra Digno de Dios, digno de Dios Rey de Dios, digno de Dios Rey de mi corazón, Rey de mi corazón Tú eres Rey sobre nuestra tierra Tú eres el Señor sobre nuestra tierra Cristo es el Rey de reyes El vencedor